We get where it ends, and to begin now Beatriz Beatriz Y José Luis Y Miguel Y Miguel Y Miguel Para Presente V Y vamos a hablar sobre la hermandad de la Virgen de la Estrella Y de nuestro querido Padre Jesús de la Salud en su querido emprendimiento La hermandad de la Virgen de la Estrella saldrá a la crubía, saldrá a las seis El paso saldrá a las siete y se encerrará a la crubía, se encerrará a las once menos cuartos Y el paso se encerrará sobre las once y media o las doce Este año se estrena una figura que es el hermano Subido Caballo La primera vez que salió fue el 4 de mayo de 1996 La capatada del país son Antonio Ianc Los penitentes de esta hermandad llevan capiocho blanco, capa azul, túnica blanca y cuerda que le rodea la barriga azul Su primera coronación fue el 25 de marzo de 2000 La primera vez que salió al final en la membriación La primera vez que lauyípica de la Iglesia se davan más La primera vez que salió al alcalde... ¡Gracias!